Arráncame la vida Si quieres, ya sentí lo que hay que sentir Llegué a odiarte, bailamos un drama Y a faltas te ocurro por mí Son duros los golpes que enseñan Decía sin prestarme atención Simulacro de gritos y guerras Que acababa con un gesto de amor Que acababa en derrotar Tus pasos dibujan caminos dorados Por los que siempre me ganarás Me gusta pensar que no tienes remedio Y a mis caminos volverás Después de un par de años intensos Seguimos con la misma pasión Nos repartimos a partes iguales Sexo, droga y rock and roll No hay mentiras, no hay más exceso Ya no hay trampa ni cartón Alimentamos el cuerpo y el karma Con aprensivas historias de acción Con aprensivos enredos Tus pasos dibujan caminos dorados Por los que siempre me ganarás Me gusta pensar que no tienes remedio Y a mis caminos volverás Y a mis caminos volverás Tus pasos dibujan caminos dorados Por los que siempre me ganarás Por los que siempre me ganarás Me gusta pensar que no tienes remedio Por todo lo que me mueves por dentro Moveré montañas al pasar Vivir de verdad es morir de vez en cuando Y en tus caminos me verás Como siempre me vendrán Por los que siempre me ganarás En tus caminos or te siempre me ganarás Con aprensivas historias de acción